¡Vuelve adelante! ¡Vuelve adelante! ¡Vuelve a que agite! Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que en un mundo tan nuevo camino Es tan lejano aquel día en que me decías Si a nuestro niño no juegues con sentimiento ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que me quiera así? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajena mis sentimientos Deseo preguntarte ¿Qué has hecho en mí? Debí saber que al amarte yo te perdía 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 ¡Gracias! Pasado el tiempo que no olvido Luz es reflejada en tu mirar Es verdad que es mi único motivo La siena ¡Gracias! 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 Que no se nubla ni se oculta si estoy yo Que eres la voz Que no ha callado cuando tuvo que gritar Oh, oh, oh Han pasado el tiempo que no olvido Luz reflejada en tu mirar Es verdad que es mi único motivo La gracia en el amor Que no se rumble ni se oculta si estoy yo Que eres el amor Que no ha callado cuando tuvo que gritar amor Se me ha visto muchas noches Esperarla en su portal Para mi es un secreto Que no lo pude borrar Regale una rosa Cada mañana al despertar Y la espero ansiosamente Cada fin de semana Para explicarles mi trayecto Y decirle que es mi amada Yo quisiera hacer poesia Y dedicarle poesia Sellas para mi Yo quiero, yo quiero, yo quiero Ser libre Y volar Yo soy, yo soy, yo soy Bohemio, bohemio Yo quiero, yo quiero, yo quiero Ser libre Y volar Hoy la he visto caminando De la mano de un extraño Y me han ido el corazón Y me siento desdichado Hoy los pájaros enojan Y no tienen alegría Y vuelan para mi Soy, yo soy, bohemio Voemio, bohemio Yo quiero, yo quiero, yo quiero Ser libre Y volar Soy un bohemio Voemio, bohemio Yo quiero, yo quiero, yo quiero Ser libre Y volar Alizan tu cuerpo en una sola imitación La que brisa y la que tienes Son rayos de unos ojos fijos que te ven Sos un ángel, ese alguien que los hombres seguirán sin saber Con las ropas despedazadas para hacerte encontrar Soy la caminada sin ser, provocándose a saber La, 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 la Sos la mujer, ese alguien que los hombres seguirán sin saber La la la, la 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 la, la 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 laa Clásicos y éxitos realmente De los más grandes De este Santa Fe Los del Boigo ¿Lo está pasando bien? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Hay mucho más por supuesto Segunda parte de esta renovación 27 años de preceptoria En este escenario Recibiéndolos así Y seguimos cantando con ellos En esta segunda parte Y con esto que sigue como es maestro Brazitos arriba, 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 arriba Segunda parte ¿Cómo comienza esto? Busque lo más lindo y de estarlo imposible Para comprender El ir de tu infancia Que iba pasando Corriendo con tan rapidez No te vi crecer Por eso yo estaba celoso Molesto con miedo tal vez Que siempre rogaba Que nunca cayeran mil manos Que tienden sobre él Es la inocencia y no lo puedes evitar No debes sufrir Vos lo elegiste Y esto debe ser así ¿Cómo se va a ir? Por eso yo estaba celoso Que siempre rogaba que nunca cayeran mil manos que tienden sobre él Si es tarde lo sé Es la inocencia y no la puedes evitar No debes sufrir Vos lo elegiste y esto debe ser así El viento y tú Son la música El atardecer y tú Son la música La música Me acompañas solo cuando tú estás La música De tu cuerpo saldrá Mi piel gozará Y así llenarán Las noches de amor Y así llenarán Y así llenarán La música Día y noche junto a mí sentiré El sol y el mar En mi sueño tendré Y viajar podré Porque en un ser Tengo música En tus ojos claros Tengo música En tu boca fresca Tengo música No 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 Una puerta que espera ver Y los amarillos de mi corazón Ven los amarillos de la nada Los vagos me enseñaron el camino A sembrar y a cosechar mi puerta Pero si nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi puerta No sé todavía que está tiempo Poco ya lo sé Pero qué importa si mi habitación El hada Los vagos me enseñaron el camino A sembrar y a cosechar mi puerta Pero si nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi puerta Nunca digas sin saber que quiero amar Con un beso fuerte abrazo nada más Sentaste en mi vida así Un puñado de semillas Por tal arena Por tal arena Por en mi vida Por tal arena En mi vida Me diste luz de ayer y hoy se apagó Encontraste la noche en otro lugar Centraste en mi vida así, un puñado de semillas muerta en la arena En mi vida, en la arena de mi vida Tú me diste los días de hoy y se apagó Encontraste la noche en otro lugar Centraste en mi vida así, un puñado de semillas muerta en la arena En mi vida, en la arena de mi vida En la arena de mi vida Encontraste la noche en la arena de mi vida De la mano de este señor, el señor Juan Carlos Dennis Realmente el reconocimiento de todo este público De esta forma Y hay más, por supuesto ¿Quieren más? Hay más Grabación en vivo Y esto continúa Tomás música Sentados al cordón de la vereda El poderío rodea los tablados Es chirimino que entona la canción Libios febreros de siestas no siquiera Sin terrenero de siestas no siquiera Sin terrenero de mi vida Sin terrenero de la felicidad Los sensibleros, poetas, orilleros Le dan la flor al baño que se va Pueblo divino, torrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del cariño cantor Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del cariño cantor Cale a tus ojos, estandos de rollo, charla del charro, cuanta de guitarro El fidulete, te cacho sus parillos, caito y blanco, erenares el cantor Pueblo divino, torrudo sabalero, papel picado, botija bajo el sol Sigue cruza del pan y del trabajo, que la riqueza es linda y la miseria no Sigue cruza del pan y del trabajo, que la riqueza es linda y la miseria no ¡Ey! 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 ¡Gracias! Voy andando por la calle Y no sé a quién preguntar Y mis pies no se detienen No los puedo controlar Voy buscando a la muchacha Que me quiera acompañar La de la mirada triste Y sonrisa de cristal Dama triste ¿Y dónde estás? Señorita soledad Si te encuentro Alguna vez No te volveré a perder Dama triste que te escondes Hoy te tengo que encontrar No sé ni cuándo ni dónde Ni tampoco qué lugar Dama triste ¿Y dónde estás? Señorita soledad Si te encuentro Alguna vez Alguna vez No te volveré a perder No te volveré a perder No te volveré a perder Ninguno de tus amigos ahora te rodea Poco a poco se borraron los ojos que es más La vida es como una fruta madura caída El que ayer te admiraba te pisa al pasar No mires asombrado al destino así El suelo es la tumba es para seguir La envidia se alimenta mirando al sufrir Llega en la lucha firmes también morir Llega en la lucha firmes también morir Que fácil viven aquellos cuando te presiden Te mando un trono a tus pies y te sientan a vos La tierra mueve la gloria y el rey se destrona No mires asombrado al destino así El suelo es la tumba es para seguir La envidia se alimenta mirando al sufrir Llega en la lucha firmes también morir La 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 Como dicen Que se escuche Antes de continuar El agradecimiento enorme A todos ustedes Presentes esta noche Y a todos los que están Escuchando esta grabación Y hay más Hay más Hay más Show en vivo De los máximos ídolos De Santa Fe A contarla Todos la sabemos así que ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! La 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 El amor, eso tan bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? De aquí, vete, me haces el baño, vete, estás vacía, vete, vete de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, vete de aquí La, ta-ra-la-la-la-la Yo recuerdo aquellos días en que tú que vivirías, mujer, destruiste aquel amor que te di con ilusión, mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti, y ahora te alejas sin decirme un adiós, ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, está vacía, vete, vete de aquí, vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, vete de aquí. Zang, paz, 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 paz. y la otra clásica hay más, hay más, hay más voy yo, en vivo aplausos un recuerdo me hace llorar aunque no estés aquí igual sos mía como la brisa que me acaricia limpia mis ojos se está sabiendo mi soledad para ti soy el final mirando recuerdos de ayer buscabas todo en mí y un fuerte viento llevó mis sueños por qué para ti soy el final encerro hasta la segunda ..... y y y y en y y y lo y y y y Sigo vagando sin ver la luz ¿Qué será de tu sol? No está Es tanto lo que me angustia Que se dibuja como un consuelo Llevan tu cuerpo sobre un altar Para ti soy el final Mirando recuerdos de ayer Buscabas por dormir Y un fuerte viento llevó Mis sueños porque Para ti soy el final Buscabas por dormir Les decimos chau Hasta muy pronto ¿Cómo? Una más ¿Cómo dice? Es difícil buscar un tema Para hacer una síntesis De 27 años de trayectoria Todos los años A partir de 1976 Siempre Ha nacido Uno O más éxito De la mano de este grande Juan Carlos Dennis Y así Hacemos el cierre final De la grabación en vivo De los del bohío Así los despedimos Cantando con ellos Y decimos Por muchísimos años más Y gracias por estar esta noche Los del bohío ¡Ciadios! Música Cuando pierda todas las partidas, cuando duermas con la soledad Cuando se me pierdan las salidas, y la noche no me deje en paz Cuando sientas miedo del silencio, cuando pues te mantienes en pie Aunque se rebelen los recuerdos, y me pongan contra la pared Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte, soy como el mundo que se dobla Pero siempre sigo en pie, resistiré para seguir viviendo Música Cuando pierda todas las partidas, cuando duermas con la soledad Aunque se me pierdan las salidas, y la noche no me deje en paz Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte, soy como el mundo que se dobla Pero siempre sigo en pie, resistiré para seguir viviendo Música 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 ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Ese aplauso! ¡Puedo retenirnos a lo más grande, lleno de los besos! ¡Oí, oí, 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 oí! ¡Oí, oí, 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 oí! ¡Oí, oí, 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 oí! ¡Oí, oí, 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 oí! ¡Puedo retenirnos a lo más grande, lleno de los besos!